Salió del partido el número 14, Caledonio. Se da la partida de la décima, no corre Caledonio. Inmediatamente, Máximo Sprite toma la punta. Máximo Sprite adelante, en el segundo lugar se ubica Loyalty. En el tercer puesto, mejorando por el medio, se aprecia a Jazz. Ingresaron a los últimos 1.600 metros. En la punta, Máximo Sprite. En el segundo lugar, Loyalty. En el tercer puesto, Hick the Rock Jack. En el cuarto lugar, pasando por el medio, se aprecia a Jazz. Luego viene ubicándose Loca Quintillona. A continuación, ha quedado muy cerca Devonia. Luego viene ganando terreno Florentino. Van ingresando así a los últimos 1.200 metros. Máximo Sprite marcha en la punta. En el segundo lugar, Loyalty. En el tercer puesto, Jazz. En el cuarto lugar, muy cerca, lo hace Hick the Rock Jack. En el grupo, se aprecia a Loca Quintillona. Más atrás viene ubicándose Brian Manuel. A continuación, ha quedado Devonia. Luego Florentino. Y en el último puesto, Constantin. Faltan 800 metros para la meta. En la punta, marcha Maximus Sprite. Maximus Sprite adelante. En el segundo lugar, Loyalty. En el tercer puesto, marcha muy cerca al grupo Jazz. A continuación, Hick the Rock Jack. Luego Loca Quintillona. Más atrás, marcha Brian Manuel. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Maximus Sprite con Jazz prácticamente en línea. En el tercer puesto, va quedando Brian Manuel. Último a 300, va dominando Jazz. Maximus Sprite a cabeza. Y a un cuerpo lo hace Brian Manuel. Faltando exactamente 150, avanza Brian Manuel por fuera para igualar y dominar. Sin embargo, Jazz se resiste por dentro. Faltan 120, Brian Manuel un pescuezo de ventaja. Jazz en el segundo lugar. Brian Manuel primero, segundo Jazz llega a la meta. El tercer puesto para Loca Quintillona. Luego Maximus Sprite. A continuación, Hick the Rock Jack, Florentino, Constantin. Gana la décima carrera del programa. El número 13, Brian Manuel con Nilton Guevara.